hola cómo están espero que se encuentren bien en el vídeo de hoy vamos a configurar a kd para que con una combinación de teclas un shortcut ejecute un programa bueno esto nos sirve para el día diario para hacerlo de forma más rápida cuando hacemos tareas repetitivas o necesitamos utilizar un programa siempre en vez de ir hasta aquí abajo buscar la aplicación o mismo que la tengamos en favoritos buscarla aquí adentro o si no escribiéndola aquí la forma más rápida sería presionando un par de teclas y ejecutar la aplicación por ejemplo la mayoría de las distros para abrir la terminal se debe presionar la tecla control la tecla alt la tecla t y bueno se va a ejecutar la terminal bueno esto mismo podemos hacerlo con una aplicación que siempre usamos por ejemplo en este caso voy a utilizar brave el navegador web bueno en que ir y conozco tres formas de ejecutar una aplicación por favor si alguien conoce otra forma escriba en los comentarios bueno una es escribiendo directamente la palabra el nombre de la aplicación cuando el escritorio está vacío no hay nada en este caso escribimos break bueno ya nos va a aparecer marcado aquí con sólo escribir dos letras la aplicación no sé que presionamos enter y ahí mismo se nos va a ejecutar la aplicación y bueno otra es ejecutar la barra está que apareció acá arriba que se llama keyrunner de forma manual presionada la tecla alt y la tecla f2 y bueno esto ya aparece escrito porque fue el último que escribí pero supongamos que aparece así vacío bueno sería escribir break y otra vez presionamos enter y se ejecutamos todo esto sin utilizar el mouse y bueno la tercera sería desde aquí abajo por supuesto sin usar el mouse para abrir esto el lanzador de aplicaciones se debe presionar la tecla windows o la tecla super y creo que también le dicen la tecla meta si no me equivoco bueno presionamos la tecla windows y bueno aquí escribimos break y bueno como este puntero estaba aquí se marca aquí abajo pero si no se marcaría acá arriba lo voy a hacer de nuevo break bueno ahí sí ahora se quedó marcado presionamos enter y bueno ahí otra vez se nos lanza la aplicación y bueno lo más rápido sería configurar nuestra propia nuestro propio shortcut nuestra propia combinación de tecla no y bueno para configurar el shortcut de forma manual esto se realiza solamente una sola vez tenemos que ir aquí sin preferencias preferencias del sistema aquí en accesos rápidos bueno si aquí dentro no está la aplicación que necesitamos le agregamos aquí en añadir aplicación y bueno aquí tenemos dos formas de encontrar la aplicación primero es escribiendo aquí break y otra es buscando aquí como break es una aplicación de internet va a estar aquí dentro esto es lo mismo que esto que aquí es el mismo orden y bueno buscamos la aplicación presionamos en aceptar y bueno no aparece estas tres opciones y sin una sin ningún acceso rápido configurado bueno lo que queremos hacer es abrir break así que aquí dentro presionamos aquí en añadir acceso rápido personalizado bueno ya está listo para que presionamos las teclas del teclado la combinación de teclas para crear nuestro acceso rápido y bueno en este caso voy a presionar control alt y ve la ve mayúscula de break no para recordarlo más fácil y bueno en este momento no nos apareció ningún mensaje de advertencia o sea que lo podemos utilizar pero en el caso que esta combinación ya estuviese asignado a otro a un servicio del sistema u otra aplicación aquí nos va apareció en un mensaje lo voy a hacer de nuevo para mostrarles por ejemplo con sol tiene asignado esto control a este y si lo queremos hacer en break control al que nos aparece este mensaje diciéndonos que hay un conflicto no si queremos cambiarlo en este caso lo es dejar como como está vamos a presionar no voy a poner como lo hicimos control al b y por último presionamos en aplicar cerramos y ahora con solo presionar control al b lo voy a hacer control al b se va a ejecutar la aplicación y bueno esto es una forma bien rápida de abrir el programa que siempre usamos solo que hay que tener un poco de cuidado porque por ejemplo si tenemos en este caso voy a abrir key y voy a abrir y el sí bueno algunos short cut algunos atajos o accesos rápidos son globales no por ejemplo copiar el control se esto está en la mayoría de las aplicaciones no en todos por ejemplo en con sol en la terminal si presionamos control se se cancelaría se lo que se está ejecutando por eso que aquí es diferente es control si se no controles y no sea control masculas se nos va a abrir la lista de reproducción al costado voy a hacerlo control l por ejemplo aquí presionando control l nos abre la lista de reproducción aquí al costado voy a hacerlo control l bueno se nos abre la lista de reproducción Y bueno, si tuviésemos Por ejemplo, esto abierto Y presionamos una combinación de teclas Puede ser que en vez de ejecutarse El programa que deseamos Que habíamos configurado previamente Por ejemplo, en este caso Brave En vez de ejecutarse Brave Va a ejecutarse La combinación de teclas Que tiene configurado VLC O puede suceder lo contrario Puede pasar que Resulten ese tipo de conflictos Por eso que hay que tener un poco de cuidado también Pero bueno, por lo general Todo funciona Y bueno, esto era lo que Les quería mostrar hoy Espero que les sirva Que le puedan sacar provecho Y bueno, si les gustó el video de hoy Por favor, den el like Suscríbanse Y bueno, también les invito A que si quieren Vean el otro canal También Ken World Travel Que es un canal de viajes Y bueno, nos vemos en el próximo video Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!